Segundo día de ruta, sector Curarregue. Vamos a realizar algún tipo de chucao. 5, 3, 2, no me acuerdo cuál es. Aquí tenemos una más, aquí era un V8, 37. ¿De dónde son ustedes chicos? De Vitru, eso. Aquí los amigos de Coyi Puyi, en directo. ¡Sale Colope! Aquí ya estamos en ruta Chucao 4. Esta es la de mera dificultad que se van a enfrentar las máquinas. Hay una subida bastante alfina acá. Más o menos como un 45 grados. El suelo se ve como medio credoso. Hay que considerar que siempre en los vídeos la pendiente no se precha tanto como en la realidad. Se ve como la mitad de la pendiente. Así que imagínense el doble de lo que se puede pasar acá. Vamos, el primer variante. Motor 2.4, doble transfer. Deumático 38 x 12,5, R15, FCL, SX. Parece que se va a enderezar un poco más. Estaba patinando ya parece. Parece que era un poco más bueno. Yo sacaría un poquito más de aire. Se ve un poco un inflar normático. ¡Ahí no va, ahí no va! Estaba patinando ya está. Ni un problema la 3RZ Vemos aquí a Nicolás, el Mi Vitarro Motor 1.6 original, diferencial es Toyota Automático 37, Godzilla Bloqueo delantero y trasero Este hombre es Brown, veamos qué va a hacer aquí Ahora el turno del V8 Vamos, Igor es King Con nuestro serborio Igual, patina un poco Ahí se escuchó bloqueo de arreglo Sin complicación Dale nomás Kinglux 12RZ Doble transfer Nomático 40x13.5R15 Lo quedo delante y detrás Aquí pasamos de largo, así que la ruta es por acá Una subida con curvas Aquí la complicidad es que está en una curva muy cerrada Con un antepetente La doble transfer, a ver cómo trabaja Espectacular Espectacular Anda paseando nomás el V8 Anda paseando nomás el V8 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 Hay una buscaría Vale, acá tiene que ser V8 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 Es que v8 V8 Este es muy angosto Nos ligamos a la rueda por arriba El tronco V8 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 ¡Sí! ¡Vale! ¡Vuelto, vuelto, vuelto! Ahí, ahí, ahí... Ahí, ahí... ¡Va, acá, va! ¡Va, acá, vay, acá! ¡Va, arriba! ¡Va ahí! ¡A ver, super, super! ¡Va allá! ¡Va allá! ¡Va de derecha! ¡Va, de derecha! ¡Há, ahí! ¡Vamos ahí! ¡Aquí hay la buena! ¡Con la brilla, cuéntículo! ¡Entérésate! ¡Atrás! ¡Entereza! ¡Entereza! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Ya pasó ya ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vamos, vamos, dale, dale, vaya! ¡Evas almost allá! ¡Vaya, vaya! ¡Para, para, para, huelta, va a trajarlo! ¡No te he callado! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Lo pon, lo pon, lo pon encima! ¡Vamos! ¡Dale, dale, un metro más! ¡Un metro! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, más, más! ¡Más atrás! ¡Dale! ¡Dale, más atrás! ¡Cuando estés arriba volante un poco más! ¡Suscríbete al canal! ¡Espacio, espacito! ¡Suscríbete al canal! 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 aquí vamos a llegar al mirador los ciervos Lindo, aquí una maniobra para hacerle quitar un árbol, se fue demasiado al lado aquí vamos a ir para el lado ¿está todo? Chupalle, ¿cómo fue eso? es que tiene harto paragoncitos si el cielo estaba adelante, me suele salir nunca y ya quería soltar ¡que guaso! ¿no? acá atrás no, nada, acá atrás le tragas el pie o no importa no, del diferencial agarran los perros del paquete, del paquete encantado se puede reventar el aguillado, sacar las jalugas perros si la mejor es de arriba, claro pero, ya, pero pasan, sáquenlo por fuera del neumático ahí, ahí, póngale, póngale, guiche ¿está asustado amigo o no? no, no toda la dirección para acá para acá ahí, enderezate ahí, derechito despacito apúntale aquí apúntale aquí ahí, dale despacito ahí todo la va para allá no lo vayas no lo vayas no, papá no, mamá todo, todo, todo ahora Gola para acá ahora Ahí derecho Aquí todo con la guía va a pasar el tronco ahora pero del otro lado El chavo Mira como se agarran las ruedas en la tierra Si se agarran las ruedas en el tronco El tronco miraba menos como un metro veinte yo creo Ahí se la proporción con la persona Suelta el freno, suelta el freno, dale nomás, listo Ahí derecho Derecho hermano, derecho Derecho hermano Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahí nomás, no tanto a la izquierda Más para la derecha Dale, dale, dale Dale, dale, dale Voy a empezar a bajar ahora, dale Dale, 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 acá, dale Mírame, mírame, para acá Para la izquierda, para la izquierda la ruedas Mírame a mí Mírame a mí Mírame Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, vaya, vaya Dale, guayo Derecito, no más Dale, para allá Derecito, no más Para allá Nico Ahí Para arriba, para arriba Ahí, derecito, derecito Derecho, derecho Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Dale Dale Dale, derecito, derecito Algo 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 Mírame Croporod Dejame Algo Bien Quédate en la derecha Algo Sigue Vamos rellando Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero aquí es la ruta amigo? Sí ¡Hola amigos! ¿Cómo estás? ¡Hola amigos! ¿Cómo estás? ¡Ponga el coche y tú! ¡Más bien! ¡Aténtenos! ¡Ah! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Adiós Antonio! ¡ punishmentation de pu Sexこま Con la rueda bordeando el palo después! Un poquito allá ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Más bien! bien el cambio no cagó? no no no, lo rozó nomás va bien, va bien, va bien después del tronco sigue paralelo al palo acá la rueda para allá, la rueda para allá, derecho, ahí, derecho cual cual la rueda para allá ¿estás conectado? ¿estás conectado? ya dale dale otra vez para atrás ya ya ahí está listo ya dale 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 aquí estamos bordeando el tronco dale 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 Ahora va a la derecha, va a la derecha, va a la derecha Ahí va, ahora va a la derecha Eso Es que está muy desinflado Ahora va a la derecha 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 No, ahora va a la derecha ¿Cuántas horas? Con el arrué a ellos ¿Vamos a la derecha? ¿Vamos a la derecha? ¿Está bien? ¿Vamos a la derecha? ¿Vamos? Vamos, vamos ¿Qué es el tiro? ¡Vamos, estando! ¡Vamos, vamos! Ahí, ahí se llama aquí Lo mismo nuevo, ¿no? Aquí está No está ahí un favor ¿Dónde hay que poner el arrué a ellos? ¿Tambas por acá? ¿Tambas por acá o no? ¿Tambas por acá? ¿No? ¿Ok? ¡Vuelve la gana! ¡Fuera! ¡Fuera! Gira bien, ¿eh? Me tocó un poquito de saco Ah, esto me despiraba, ahí está Ah, esto me despiraba, la curanza Ya, está todo rito, ¿eh? Ah, ya Nosotros estamos en Navarro, por ahí Ah, ahí va, está todo Mira, está todo, ahí va, ahí va, ahí va Ahí, ¿no más? Tira, 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 tira ¿Estás bien? No, vaya, falta, tira Aquí estamos en Curarreu el día 3 de noviembre Vamos a ver dónde estábamos hace dos días atrás en un mirador Se puede apreciar que ahí está la piedra Ahí arriba está el mirador donde teníamos esa maravillosa vista Mirador de los Ciervos A esa altura estábamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.